¿Qué tal eres? A ver Hay muchas veces que me vino a prevenir Que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me quiso aconsejar Que caro iba a pagar el haberme enamorado Pero mi barca de papel supó librar la tempestad Del odio y la mentira Para entregarte un corazón amor Para llevarte a un mundo de ilusión Eso ¡Qué bien la mentira! ¡Qué bien la mentira! ¡Qué bien la mentira! ¡Qué bien la mentira! Pues sé cuánto has sufrido Alguien también Y dio mi corazón Calmaste mi dolor Con tu nuevo cariño Pero mi barca de papel supó librar la tempestad Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa lo que digan los demás ¡Qué bien la mentira! Gracias.